Bien, pues invitamos a toda la banda a ver el documental detrás del rock A que escuchen a los Muertos por el Sistema Nos pueden encontrar en myspace.diagonalmortosporelsistema En facebook.diagonalmortosporelsistema Escríbanos al correo muertosporesistema.com Pues ahí andamos en las redes En el Chopo, con el Trini, con Bam Bam Gracias por ver el video